Gracias por quién es usted. Hermano, papá. Yo le... Es culpada. Cuidado, diré. Hola, papá. Si, ahí era su sabor. Hay que iría a su sabor. ¡No, no hay culpada! ¿Qué te dice? Me... ¿4 o 5? ¿Sí? ¿Sí está? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!